Tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Claro, es muy bonito saber que a Dios no le podemos engañar. Es muy bonito saber que a Dios las apariencias, lo que vemos, lo que sucede por fuera, pues es que le da lo mismo. Qué bonito cuando Jesús dice, tu padre que ve en lo escondido. ¿Y qué es lo escondido? Lo escondido es lo que sucede dentro de nosotros. Lo escondido son nuestros pensamientos, lo escondido son nuestros sentimientos, lo escondido son nuestros deseos, lo escondido son esas decisiones que tomamos dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios sabe, eso es lo que Dios valora, eso es lo que a Dios le importa y eso es lo que Dios algún día nos recompensará. Y efectivamente a lo mejor dices, mira, soy una persona con mil defectos, que tengo ahí unas manías, pero en el fondo, Señor, mis deseos son cambiar, mis deseos son ser de otro modo, mis deseos me encantaría tratar bien a los demás, me encantaría superar este defecto, me encantaría ser de otro modo. Y tú, Señor, lo sabes. Y mi padre, que ve en lo escondido, me recompensará, en el sentido que no me va a juzgar, no me va a condenar por las cosas que he hecho que me han salido fatal, sino que él me va a juzgar por lo que sucede en mi corazón, por lo que realmente he deseado. Y si mis deseos son oscuros, pues me juzgará en oscuridad. Si mis deseos son luminosos, me juzgará en luz. Si mis deseos son misericordiosos, me juzgará en misericordia. Jesús decía mucho, la medida que uséis, la usarán con vosotros. Y por eso, Dios ve en lo escondido. Y esto tiene que ser para nosotros no motivo de preocupación, todo lo contrario, tiene que ser motivo de esperanza. Hay una frase preciosa que dice, Dios mío, no me juzgues por la persona que he sido, júzgame por la persona que he deseado ser. Que sinceramente hemos deseado ser un deseo que se ha intentado traducir en obras y que lo hemos intentado una y mil veces, nos habrá salido mejor o peor. Pero eso es lo que ha sucedido en nuestro corazón. Y por eso, nosotros creemos en el Dios, no de las apariencias, no de la fachadita, no del quedar bien, en el Dios que premia unas obras que pueden estar más o menos bien hechas, pero que realmente no me definen. Me define lo que sucede dentro de mí. Y eso que sucede, efectivamente, después se trasduce al exterior. Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y claro, y de hecho, la sabiduría dice que el obrar sigue al ser. Porque soy así, porque sucede dentro de mí la misericordia, porque sucede dentro de mí el perdón, porque sucede dentro de mí el cariño, puedo practicar la misericordia, puedo perdonar, puedo ser cariñoso. En definitiva, cultiva tu interior, cultiva tu vida interior, cultiva lo que sucede dentro de ti, que eso es lo que importa de verdad. Y todo lo que venga por fuera será consecuencia de lo que hay en nuestro corazón. ¡Gracias!